Infinidad de ocasiones se ha referido que la barba y la blancura de la piel de Hernán Cortés fue el detonante por el cual civilizaciones enteras y en especial el Huey Tlatuán y Mexica, Moctezuma Sokoyotzin, quedaran inmovilizados a merced de unos cuantos cientos de conquistadores, ya que en su barba y piel vieron el retorno del mismísimo Quetzalcóatl. ¿Pero esta es verdad? ¿Qetzalcóatl fue el único ser que existió en el continente durante miles de años que fue blanco y barbado? ¿Y que esos atributos por sí mismos dieron inicio a la caída del orden vigente en esa época? A continuación, se te expondrá la evidencia sobreviviente al respecto. El dato distintivo de Quetzalcóatl es su presunta barba y piel blanca. Diversas fuentes refieren que en efecto, así era este personaje. Desafortunadamente esos dos aspectos físicos fueron descritos en su mayoría por sacerdotes católicos. Los frailes llegados al continente vieron conveniente el saber que existía un ser que no realizaba sacrificios humanos y que de hecho los prohibía, que practicaba la castidad, que fue una especie de sacerdote y que realizaba ayunos y penitencias en beneficio de su pueblo. En este mítico ser, encontraron un modelo perfecto que facilitaría la conversión de los ahora llamados indios a la nueva fe. Y este fue descrito por diversos evangelizadores, tales como el franciscano Fray Bernardino de Sagún, quien lo describió de la siguiente manera. Quetzalcóatl fue estimado y tenido por Dios, y lo adoraban de tiempo antiguo en Tula. Y estaba siempre echada su estatua y cubierta de mantas, y la cara que tenía era muy fea, la cabeza larga y barbudo. Por su parte, Fray Bartolomé de las Casas dejó presentado lo siguiente. Que llamaron Quetzalcóatl, este según sus historias, vino de las partes de Yucatán a la ciudad de Cholula, y era hombre blanco, crecido de cuerpo, ancha la frente, los ojos grandes, los cabellos largos y negros, la barba grande y redonda. Y el indígena Fernando de Alvizlitzóchil, descendiente del gran desahualcóyotl, lo describió así. Era Quetzalcóatl hombre bien dispuesto, de aspecto grave, blanco y barbado. Pero con tracitas como estas, encontramos otras que no describen ni lo blanco ni lo barbado. Sirva de ejemplo lo asentado en Historia de los Mexicanos por sus pinturas, en donde refirían. Al tercero, llamaron Quetzalcóatl, y por otro nombre, Yohualiejecat. Tampoco ningún códice prehispánico sobreviviente lo ilustra así, y en su caso, las imágenes que lo refieren son posteriores. Por lo que lo blanco de su piel fue una invención, estando ante explicaciones forzadas que buscaban justificar y explicar ciertos aspectos que tenían que ver con los seres que habitaban en el llamado por ellos Nuevo Mundo. Aspectos tales como que los seres humanos que habitaban el continente existían ahí por ser los descendientes de una de las tribus perdidas de Israel. Había quienes creían que una de las tribus de Israel había llegado en migración, y que todas, absolutamente todas las civilizaciones allí existentes eran descendientes de esta tribu hebrea. También existen suposiciones que dicen que Jesucristo viajó a estas tierras. En enseñando así la palabra de su padre tal y como lo hizo en Jerusalén. O si no fue él, seguramente uno de sus doce apóstoles, en específico el llamado Santo Tomás. Esta teoría fue mencionada por Carlos Iguenza y Góngora, hipótesis que posteriormente fue reforzada a su vez por Juan José de Guiara y Eguren en su biblioteca mexicana, en donde refirió lo siguiente, que Santo Tomás, uno de los doce apóstoles, habrá emigrado esta tierra, al cual llamaron Quetzalcóatl. También se llegó a creer que hubo antecesores cristianos en estas tierras, gracias a que encontraron muchas cruces en el continente, tal y como lo refirió en su momento el conquistador cronista Bernal Díaz del Castillo. E incluso ha habido suposiciones tales como aquella de Fraiser Bando Teresa de Mier, la cual fue expuesta en su sermón guadalupano del 12 de diciembre de 1794, en donde afirmó que la tilma que pertenecía a Juan Diego, el indígena al que supuestamente se le apareció la Virgen María, no era una simple tilma indígena, sino que en realidad era la capa que usó el apóstol Tomás, llamado Quetzalcóatl por los indígenas, durante el tiempo que estuvo evangelizando en la actual América. Por supuesto lo dicho por Fraiser Bando tenía otras intenciones, en la época previa al inicio de la lucha de independencia en Nueva España, ya que buscaba quitarle el papel cristianizador a los españoles en América, con claras tendencias independentistas, pues una de las justificaciones de la conquista de parte de los hispanos era precisamente darles a conocer la verdadera fe, y así salvar el alma de los ignorantes indígenas. Y si como decía Fraiser Bando, los indígenas ya conocían la fe cristiana gracias a Santo Tomás Quetzalcóatl, antes de la llegada de Cristóbal Colón en 1492, entonces no existía justificación alguna para la conquista, y por ende, los españoles no tenían razón para seguir en el continente americano. Por lo tanto, podemos referir que no existe prueba previa a la conquista que demuestre la afectiva y única blancura de la piel de Quetzalcóatl, más que meras suposiciones como las ya antes referidas. ¿Y qué hay sobre su barba? Aquí debemos hacer la división de la evidencia existente. Primeramente observemos estas imágenes de algunos códices y de algunas esculturas, en las cuales tenemos un Quetzalcóatl sin barba alguna. Solo encontramos dos imágenes del Códice Magliambeciano, donde, ya con influencia española, lo vemos con barba. ¿Pero existe alguna otra evidencia prehispánica donde conste su vello facial? Esta la encontramos en su representación como Señor del Viento, o Ejecat Quetzalcóatl. Nuestro personaje o concepto era identificado y conocido por varios nombres, siendo uno de ellos el de Jecat, que traducido del náhuatl significa viento. Quetzalcóatl tiene diversas representaciones. Así, según la función que realice, se le asignaba un nombre diverso pero vinculante. Esto será más fácil de entender con un ejemplo de nuestro tiempo. Habrá quien crea que en el catolicismo existen docenas de vírgenes y cristos. La realidad es que solo existe una virgen y un Cristo, o Jesús. Solo que conforme el lugar donde aparezca, o la actividad que realice, recibe uno u otro nombre. Pero en realidad es el mismo cero concepto. Y esto mismo ocurre con los conceptos o divinidades prehispánicas, si así se les quiere decir. Así en la representación del Viento de Quetzalcóatl sí encontramos prolige evidencia de un ser barbado. E incluso existe la imagen en el llamado Códice Borgia en donde Jecat da vida Quetzalcóatl. Aquí podemos ver que él se crea a sí mismo. Puedes ver así, lo complejo del contexto indígena. Por lo que si hablamos de Jecat Quetzalcóatl, podemos afirmar que se trata de un ser o concepto filosófico que tiene ese atributo. Pero a diferencia de lo que siempre se ha creído, para nada puede considerársele como el único ser barbado en este continente. Entonces, si la justificación narrada en las crónicas sobre la parálisis de las culturas prehispánicas, al estar ante la creencia de que Cortés era Quetzalcóatl por tener barba, es una justificación muy débil. Pues estas culturas conocían de la existencia de muchos, pero muchos personajes barbados. Y ya no digamos en posibles deidades, sino de seres de carne y hueso que la usaban. Claro, sobre estos barbones prehispánicos haremos otro video. Pero por el momento, ¿quieres unos cuantos ejemplos? Aquí los tienes. Son personajes que no son Quetzalcóatl, ni ninguna de sus representaciones, y que tienen el atributo supuestamente único y exclusivo de nuestro gemelo precioso. Y no digamos que años antes de 1519, año en que Cortés desembarcó en el continente, muchos pueblos ya sabían de la existencia de los españoles, y algunos de ellos llegaron a convivir con los hispanos. Por lo que podemos concluir lo siguiente. ¿Quetzalcóatl tenía barba? Ejecat Quetzalcóatl sí tenía barba, pero no era el único con ese atributo físico en el Anáhuac para que los llamados indígenas quedaran aterrados e inerves ante el vello facial de los españoles. ¿Y era blanco? Solo aparece blanco conforme la visión plasmada por evangelizadores, conquistadores y cronistas indígenas influenciados por estos primeros. Mas no aparece imagen prehispánica al día de hoy donde se le vea con ese atributo. Siendo que la historia de su blancura ha sido la repetición durante cientos de años de un mito que no cuenta con evidencia física alguna. Simplemente es el mito pasado de boca en boca. ¿Qué opinas ahora? ¿Fue blanco y barbado? ¿O crees que fue una invención? Deja tus comentarios y seguiremos hablando sobre él porque esto aún continúa. Gracias por ver el video.